Acá hay bastantes camas, así que lo que vamos a hacer es que vamos a quedarnos acá, supongo. Se están bañando el primero, es su primer baño. Ahí está. ¡Fran, basta mi papi sucio! Dicen acá, ¿qué? Eh, papi sucio, no, no. Papi sucio, no. Bueno, pará, entonces, ¿qué hacemos? Eh, no sé qué hacemos. Hay que darles de... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No se está ahogando! Hola, chicos, soy Agusio y hoy tenemos un video muy especial porque lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a tratar de ir a buscar a alguien a quien adoptar con Melina que todavía no se lo dije, chicos. ¿Eh? ¿Holi? ¿Eh? ¿Me escuchaste? ¿Me tenías que decir algo? Eh, no, no, todavía no. No, no. Ay, bueno. Nos vemos. Chao. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a adoptar a alguien, no se lo dije a Melina, pero bueno, ahora se lo vamos a decir. Chicos, la verdad que estoy medio solito en esta mansión y a veces está Melina y todo, pero como que no me cansa. Necesito a alguien que rellene más esta casa de amor. Pero bueno, quiero que dejen muchísimos like, comenten, suscriban a ese canal de también, a canal de Meli que está en la descripción. Y ahora sí, vamos. ¿Qué? Agus. ¿Qué? Tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué? Quiero adoptar un bebé. ¿Qué? ¿Estás loca vos? ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Eh? Nada, bueno, sí. Yo también te iba a decir lo mismo, me leíste la mente. ¡Ay, en serio! ¡Qué felicidad! Pero quería que sea, no sé, una nena o un varón. Eh, me das lo mismo, pero vamos a adoptar un hijito que sea muy bonito. ¿Ya? ¿Pero tan rápido? Ya. ¿Estás preparado vos? Estoy muy preparada. ¿Muy preparada? Ya compré una, ya compré la leche, ya compré todo. ¿Qué? Yo no tengo nada. Bueno, vamos a mi casa entonces. Bueno, ¿y cómo no compraste? Si vos ni siquiera tenés bugs, siempre estás re pobre. Tengo 1800. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿sabes lo que vas a hacer? Vamos, ¿estás preparada? Sí. ¡Estoy preparada! Yo no estoy preparado. La verdad es que yo no estoy preparado. Pará, pará. Hay que sorprendernos a nuestros hijitos, así que a nuestro hijito. Igual yo quiero uno nomás. ¿Cómo vamos a estar dos? Nada, nada, pará. Ah, dos es mucho. ¿O tres o cuatro o cinco? No, no, no. Vamos. Ah, igual, ¿sabes qué? Algo que me molesta mucho. En la guardería nunca hay bebés. Hay uno solo, hay dos como mucho. Ay, que es algo más raro. Vení, vamos en algo familiar como para sorprender a nuestro hijito. Pero familiar, acá entran dos personas. Pero hay que ir a un bebé que no sé qué. Y si hubo un bebé, ¿qué lo vas a meter en el baúl? Tienes que ir con vos. Lo tenés que llevar a UPA. Bueno, pará. ¿Y la guardería dónde está? Está ahí, justo ahí. ¿Derecho? Sí. ¿O no? Hay que doblar. No, es acá, Uy. Ah, bueno. Uy, pará, pará. ¿Por qué hay un auto sin ruedas ahí? ¿Un auto sin ruedas? Sí. ¡Ay, es mi auto! ¡Le robaron las ruedas! ¿Y qué hace tu auto acá? Es que la semana pasada vine a preguntar si había un bebito y bueno, y lo dejé acá estacionado. Me lo olvidé y me robaron las ruedas. Bueno, pará, ¿y cómo se va a llamar? Porque, no sé, ¿cómo se va a llamar? Si es nene Juanito y si es nena Juanita, ¿te parece? Bueno, medio nombre raro, pero bueno. Ya, 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 a mí me encanta. La condición es que vamos a adoptar uno solo. Igual acá nunca hay bebés, siempre hay poquitos. Nunca hay, así que para qué ilusionamos. Bueno, vení a ver. ¿Qué la tienen ahora? Hola, Ana. Hola. Uy, ¿qué pasa? Está lleno de chicos ahora. ¿Qué? ¿De dónde salió? ¿Qué? Adoptame, soy un bebe de soso. ¿Qué pasa acá? Queremos papi, adoptame, adoptame. Se está volviendo, loco. ¿Estás acá? No, me estás volviendo loca. ¿Es uno de nenes? Pará, no, no, no. Pero, ¿qué? Yo quería adoptar uno. Pero nunca vi tantos ojos. ¿Y pero qué? ¡Ah, ese me puso un perezoso a la cabeza! Ayuda, me están tirando los pelos. ¡Ah, a mí también se me puso uno! ¡Ah, son como zombies! Bueno, está bien. Ok, ¿qué hacemos? Ana, ¿me podés explicar por qué hay tantos nenes? Eh, porque... Vivieron. ¿Eh? ¿Viní? ¿Qué andas? Están acá y bueno, y necesita alguien que los adopte. ¿Qué andan en manada? Sí. Y solo hay una condición de adopción. ¿Qué? Que adopten a todos. ¿Qué? ¿A todos? ¿Pero cuántos son? A ver, quiero que se pongan en fila. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mirá, mirá, adoptamos. ¿Tú me estás diciendo? Me estás volviendo loco. Pero qué... Ay, Dios mío. ¿Aún usé esto? No me estás gustando. ¿Y lo podemos adoptar por un día? ¿No más? Eso podría ser. ¿24 horas adoptando a cuántos? ¿80 bebés son? Uno, dos, tres, cuatro. Son como 100 bebés. Bueno, está bien. Dale. Vamos a decirle que sí. Sí, bueno. Vamos a decirle. Sí, nos llevamos a todos. Vamos a poner. Sí, nos llevamos a todos, chicos. Perfecto. Vamos a ponerle. Somos sus nuevos papis. Vengan a nuestra casa. Vamos a poner. Ay, mirá, la nena puso adoptarme a mí. Los otros son re sucios. Los otros son re sucios. Por favor, no digas. Bueno, vení, vamos. Vamos, vamos, vení, vení. Vamos, chicos, vamos. Vengan, vamos. Uy, pero son un montón, Melina. Y vos dijiste que tenías una mamadera nomás. ¿Qué vas a hacer? Parece que no hay que hacer compras extra. No, no, pará. Hay que poner un tren. No, vamos a poner un tren. Ah, bueno. Que algunos vayan en el tren y otros van en la limusina. Ahí está. Vamos en el tren. Chicos, súbanse. ¡Están pisando un auto, por favor! Bueno, bueno, no hay tiempo. Miren, miren. Pero el tren ya se llenó en un segundo. ¿Cuántos bebés son? Me falta un bebé. Dale, hija, subite. Vamos. Chuchu, dicen. Ah, bueno, bueno. Por lo menos son buenitos, ¿no? ¿Ves? Miren, miren. Uy, hay dos hijos que están yendo caminando, pobrecito. Ay, que son tantos que ya no sé. Bueno, subite. Pero pobrecito, te estás olvidando de los bebés. Ahí está, ahí está. Creo que estamos todos. Pero son muchos. Ya no sé ni cuántos son. No, Claudia. Claudia está caminando chofer a por ese moto. Me está diciendo que tienen hambre, August. ¿Qué? Tenemos que comprar como 100 kilos de comida allá. ¿Cómo que tienen hambre? Sí tienen hambre. Mami, tengo hambre. Me están diciendo hambre. Pará, vení. Vamos a mi casa mejor. ¿A mi casa? No, no, vení. Ay, me voy a mi, August. Vení, vení a mi casa. Ay, bueno, me voy. Esperá, que estoy con los nenes. Vamos a estacionar el tren, que es algo imposible. ¿Y dónde está Melina? Ahí viene, ahí viene Melina. Tiene a alguien colgado. Nosotros atrapamos en mi casa. Vengan, vengan. Vamos todos a mi casa. Vení, Melina. Mami, ¿me regalas una jirafa? No, pero las jirafas no son para nenes chiquitos. ¿Una jirafa? ¿En serio? Ay, August, se quedaron los cinco que venían conmigo. Bueno, cinco más, cinco menos. No pasa nada. Diablo, señorita. Pará, pobre. Bueno, ahí están viniendo. Estoy sucia. Vamos a poner, chicos, se quieren bañar. Vamos a poner. Vamos a preguntar, ¿se quieren bañar? Pero necesitamos 20 jacuzzis para que se puedan bañar estos nenes. Quiero comida. Dice, si compramos 20 jacuzzis o no sé. Sí, sí. Ah, pero pará. August. No entran todos en la pileta. Gran pregunta. No, no, no entran todos en la bañera. Bueno, que se bañen en la piscina. Vamos todos. No, pero ahí nos metemos todos nosotros. Vamos todos. Bañen en la piscina. August, igual tengo una pregunta muy seria. Me parece que no pensamos muy bien el hecho de adoptar tantos nenes porque no tenemos camas. ¿Qué? Tenemos solamente dos cuartos. O sea, ¿cómo vamos a hacer que duerman todos juntitos ahí? Acá hay camas todas. Acá hay bastantes camas. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a quedarnos acá, supongo. Se están bañando el primero. Es su primer baño. Ahí está. Fran, basta mi papi sucio. Dicen acá, ¿qué? Eh, papi sucio. Papi sucio no. Bueno, pará. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, no sé qué hacemos. Hay que darles de... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se está ahogando! Pará, yo lo agarro, yo lo agarro. Ahí está, ahí lo agarré, ahí lo agarré. Falsa el arma. Ahí está, ahí está. Ahí lo agarré, ahí lo agarré. Menos mal, pero pará, pará, pará. Son muchos. Bueno, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo, ¿no? Ya perdí la cuenta. ¿Falta alguno? No, nos perdimos. No sé. Si falta alguno, bueno, capaz lo habrá otro otra familia. Paren, lo que vamos a hacer es vamos a tratar de ir a... ¿A dónde podemos ir? Al parque. Vamos todos al parque. ¡Vamos! Bueno, vamos todos al parque. Pará, vamos a decirle a los chicos. Síganos, chicos, por favor. ¡Síganme los dueños! Vamos al parque a jugar como familia. En serio, vamos a decirle, vamos al parque a jugar como familia. ¿Qué? Pregunta seria, ¿cuántos nenes adoptamos? No sé, como 100. Pará, pero no te vayas, vamos todos juntos. Ay, bueno, pero es que me pesan los nenes, tengo que llevarlos. ¡Vamos en el tren, vamos en el tren! ¡Esa, vamos en el tren! ¡Uy, uy, pará! ¿Cómo que no entran todos en el tren? ¿Cómo que no entran todos en el tren? ¿Están dejando como tres hijos afuera? Y bueno, mirá, voy marcha atrás. Ah, pero vos te subiste al tren. Sí, yo me subí al tren, con dos nenes encima. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, Augusto, Augusto! ¿Qué está pasando? ¡Motros hijos! Pero no sé qué está pasando. Se rompió todo. Necesitan dormir. Ahí está. ¿Cómo que necesitan dormir? No, necesitan dormir. Mirá, tienen miedo, tienen sueño, digo. ¿Los bebés duermen? Sí. Ahí está, ahí está. Vamos, vamos todos. Entro con el tren al parque. Ahora sí, a jugar, a jugar todos en el parque. ¡Ah, me caí! No, 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 chicos. Esto es... No, no, no. Estoy sufriendo. Ahí está. Vamos todos. ¡Venga, vengan, sudanse todos acá! Se tienen que subir todos acá. Augusto, ¿a dónde? ¿Acá? Sí, sí, acá, sudanse, sudanse. A ver, y así nos ponemos a contar cuántos niños adoptamos. A ver, a ver. Uno, dos, tres. ¡Uy, me marea a Sony! ¡Ay, me mareo! ¡No puedo, Augusto! Uno, dos, tres. ¡Quiero un jet privado, dijo uno! ¿Qué? ¿Qué iba a hacer? Un jet privado, dice. Ah, bueno, hijo. Espera un segundo. Papá me prefiere a mí. Ni sé cómo se llama. Son muchos. ¡Ay, cuánto estoy contando como siempre! ¡Ay, me estoy mareando! ¡Ay, Dios, no puedo! Augusto, son demasiados niños, me parece. Sí, yo me estoy volviendo loco. Bueno, ¿saben qué? ¿Y si nos metemos todos acá? ¿Dónde? ¿Acá? Tengo una idea. ¿Qué? No, o... ¡Ay, esperá! ¡Ah! Es para mascotas esto. ¿Eh? Es para mascotas. No, pero los bebés entran también ahí. ¡Ay, yo también entro! ¡Woo! Metámonos todos acá, ya estamos trabados. ¿Sabes cómo bugear esto? Yo no entro, no. ¿Saben qué? Vamos de camping. Vamos de camping rápido. Vamos de camping. ¡Ay, no puedo salir de Augusto! ¡Ayuda, ayuda! Ahí está. Vamos al camping. Vamos a poner todos. Vamos al camping, chicos. En serio. Vengan, vengan. Vamos, vamos. Vengan, hijos. Pero voy a poner un nuevo auto porque no entramos todos en el tren. Vengan, súbanse ahí. Quiero que todos entren ahí. Uy, hay un auto ahí. Pare, pare, pare. Lo voy a sacar. Sí. Ah, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. Ahí está. No me dejes este auto. ¿Están dejando nenes? No estoy dejando a nadie. Vamos a poner. Entren todos a la casa. Quiero que entren todos a la casa. Creo que acá vamos a entrar todos porque son todos bebés, ¿no? Ah, tengo tres nenes encima. ¿Cómo que tres nenes encima? Me pesan bastante. ¡Uy! Uy, pará, pará. Hay uno que tiene su propio auto. Dos que tienen su propio auto. Uy, pare. ¿Qué, hijos? ¿En qué momento se compra un auto? ¿Qué está pasando acá? Pesan mucho. Pesan mucho. En serio. Que mirá, ni se mueve. Y somos como 80 personas, Augusto. ¿Qué querés que haga? No puedo doblar. Pesan mucho, creo, los bebés. ¿Vas a atropellar a tu hijo? Cuidado. Están comiendo mucho, creo. Todos estamos así. Ah, Augusto. Tené cuidado. Que llevamos como 80 hijos. Es que no puedo manejar. O sea, no se dan cuenta que son muchos. Me están... ¡Ah! Se me cuelgan todos los bebés. Pero vos los tenés que cuidar. Ah, Augusto. ¿Qué? ¡Me volaste, nenes por la ventana! ¿Cómo por la ventana? Si no estás haciendo nada. ¡Salió volando, Augusto! ¿Qué pasa acá? No, no te voy. Te estás pisando. Ah, pasa. Que vos no estás haciendo eso. No, ¿saben qué? Vamos caminando. Hay uno que se está portando mal. Así que vamos todos caminando. No importa nada. Perdimos un montón en el camino, creo. En serio. Cada vez somos menos. ¡Ay, qué malos padres! ¡No, Dios mío! Mientras que no se entere Ana, está todo bien. Acá, vengan. Vengan todos a la cabaña. Vamos a dormir todos en la cabaña. Vamos, vamos todos a dormir acá. ¡Ay, Dios! Vengan todos. Esta cabaña, bueno, no la pagué. Por eso es que estamos entrando por la ventana. Es que, bueno... No me encanta, no me encanta. Todos mamá, rata. Porque vos también lo podrías haber pagado. ¡Quiero entrar! Vengan, dale, entren. Bueno, chicos, la verdad están entrando todos. ¿Saben qué? Vengan, vengan, entren. Quiero que entren. No puedo entrar a Augusto. Dale. ¿Cómo que no? ¿Por la ventana? Estoy, estoy, estoy. Ya estás, entré. Entren por la ventana que no pagué, chicos. En serio, entren por la ventana. Ahí está. ¿Cuántos somos? A ver, uno está Bichuca, está Jessie, está Shally, está Biku. Ah, bueno, somos bastante. Somos un montón, Augusto. ¡Fa esta Claudia! Y además perdimos nenos en el camino, así que eran más. ¡Hay uno afuera! ¡Mirá, fa esta Claudia! Ok, bueno. Bueno, chicos, la verdad que... ¿Y si los devolvemos a todos, Melina? ¡Ay, no! ¿Pero qué? ¿Me voy a volver luco para siempre? Sí, pero bueno. Ya está, tenemos que... No, ya está. Bueno. Augusto. ¿Qué? Es más, yo te propongo una cosa. ¿Qué? ¿Nos compramos otra mansión solo para nuestros hijitos? No, le damos la tuya y listo. ¿Qué? Y sí. No, ¿qué mansión no? Compramos una parte y la decoramos todo y que todos tengan 80 millones de cuartos. No sé, no sé, no sé. Pero bueno, chicos, quiero que dejen muchos like, comentos y suscríbanse al canal. ¡Sí! Suscríbanse al canal de Meli que está en la descripción. Síganme en todas las redes sociales. Y no sé qué va a pasar con estos chicos, la verdad. Yo creo que me voy a ir. ¡Somos padres de 80 nenes! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Bueno, nos vemos en el próximo video. Pero antes que nada me voy haciendo esto. ¡Chau! ¡Nos vemos con esta cabaña! ¡Uy! ¡Se rompió todo! ¡Se rompió todo! Bueno, yo me escapó. ¡Mejor me escapó! ¡Chau! Ahí está, ahora sí. ¡Ay, no llegué al techo! Bueno, quedaron todos atrapados ahí. Ahora sí, me voy a mi casa con mi hijito, Fran. ¡Nos vemos!